Hola, muy buenas a todos chavales, ya está aquí Wicked comentando un nuevo vídeo y esta vez no está el ver en su canal, comentar un vídeo en su canal y antes de todo quería darle las gracias a él y a vosotros por ver este vídeo pero especialmente a él por dejarme tener honor de subir un vídeo a su canal a un canal muy grande como lo es él y bueno, hay pocos youtubers que yo conozca que hagan eso con esa cantidad de suscriptores que tiene que se preocupe tanto por sus subs y es que la verdad los subs que tiene se los merece por su canal que lleva mucho burro y a mí me gusta mucho su canal y bueno, era eso primero de todo, dar las gracias a él por dejarme subir un vídeo a su canal que no hay muchas personas que lo hagan y bueno, ahora voy a hablar un poco de mí para que me conozcáis un poco yo soy Wicked, un chaval que empezó hace dos meses en YouTube subiendo un vídeo diario cada día, un vídeo, este, algún día que no he podido, ¿no? pero casi siempre un vídeo comentado, ya sea de Call of Duty o de otro juego pero normalmente mi canal está basado en Call of Duty y normalmente subo alguna pública, competitivo y algunos zombies en Black Ops públicas de Modern Warfare 2 y todos estos juegos y tengo pensado subir alguna campaña, así como algún juego cooperativo pero eso ya más adelante ya tengo unos más de 100 subs la verdad que estoy contento porque poco a poco voy creciendo gracias a personas que me han ayudado y bueno, yo esto lo hago por hobby y hago un vídeo cada día porque esto me gusta y aunque mi conexión no sea muy buena, lo intento traer cada día y creo que no he fallado ningún día, uno o dos creo, contados y la verdad, los voy a hablar un poco del competitivo y que juego yo normalmente yo la verdad que soy un jugador de competitivo y juego más bien pocas públicas pero subo públicas al canal y bueno, como soy un jugador de competitivo, ¿no? estoy en clanes y juego retos de la WP y tal que supongo que alguno no sabrá lo que es competitivo, ¿no? competitivo es, como bien dice la palabra se compite por algo ya que no es una pública, sino 4 contra 4 con unas normas y unos mapas solo hay solo 4 mapas y solo se juegan 2 motos captura la bandera y buscar y destruir supongo que ya mucha gente lo conocerá en modo de Warfare 3 se ha hecho más famoso pero antes no era tan conocido y bueno, creo que es un poco así raro que os lo explique, ¿no? porque seguramente lo conozcáis y si no, daros un paseo por mi canal que creo que no os defraudará y ahí hablo mucho del competitivo casi todos los vídeos explico cómo hay que jugar qué clases usar y cosas así y tengo pensado hacer unas guías series para iniciarse en competitivo cómo jugar guías de respawn y todo eso que la verdad espero que os gusten y bueno, en competitivo os lo voy a explicar un poquito hay dos posiciones básicas que son el AR que es el que lleva un arma larga la ACR que es los que pillan respawn, ¿no? 2 y 2 y 2 SMGs que son los que se supone que pillan bandera y el otro acompaña al que lleva la bandera la verdad que supongo que habréis jugado algún tomar la bandera en públicas pero no es lo mismo porque es 4x4 hay respawn como las públicas pero en competitivo se juega mucho más serio y no tiene punto de comparación se intenta no romper respawns y todas las cosas y bueno yo, como ya he dicho, subo competitivo y algún día también traigo live comentarios en competitivo juego diferentes páginas como ya son el VP que supongo que conoceréis y de cierto que es una página europea donde se juegan en partidos así amistosos por decirlo de alguna manera y bueno, si os interesa el competitivo y las públicas en general o lo que viene siendo Call of Duty y la escena de Call of Duty pasaros por mi canal y suscribiros que la verdad que no os arrepentiréis está bastante bien subo en HD con la hot page y un vídeo diario que creo que eso mucha gente no lo hace hay que sí pero no todo el mundo y bueno yo no busco tener y crecer un montón de suscriptores en un día sino yo prefiero currármelo día a día trabajarlos y otra cosa que yo os quería decir es que yo con mis suscriptores soy muy activo todo lo que me preguntáis lo respondo me podéis agregar a Skype a Xbox a todo lo que queráis es verdad yo soy un jugador de Xbox y se me olvidaba deciroslo perdón bueno yo a mí me podéis preguntar por mensajes privados por comentarios en los vídeos todo lo que os apetezca relacionado con el vídeo o cualquier otra duda que tengáis o por mensaje privado o por lo que sea o si me decís pásate por este vídeo y míratelo que también o como ya he dicho Skype me podéis agregar y bueno el vídeo ya se iba acabando quedan 20 segundos y ganamos 3-0 este bando del capturado la bandera en lockdown y bueno espero que os haya gustado que si podéis pasaros por mi canal que no os defraudarán ni os arrepentirá espero que os guste y suscribiros y miraros algunos de mis vídeos que están bastante bien la verdad y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo like y favoritos para su canal y bueno nos vemos en otro vídeo y en mi canal adiós y y Gracias.